Dicen que son amigos de uno y lo que son es a mitad de con doble facha, doble cara, hipócrita Tú no sirve, tú no vales ni un centésimo La vida no tiene precio para los demás Piso Mastercard, recomiendo masticar y tragar antes de hablar Ya que todo tiene su tiempo para sentarse, auto evaluarse Para no desplomarse en el suelo pudrefacto de nuestro ecosistema Cada vez más asqueroso por la inmensa tema de sus puestos raperos Guanabisto, Totonero, que a la hora de brega de mierda formen un reguero Ustedes son mujercitas, bailarinas, malabaristas, que jamás ni nunca serán artistas Por eso el multivano sigue comandado por el equidre, quien hasta ahora no se ha doblado Seguimos con el concepto de esto, dialecto perfecto y el mic de concreto Y es que si con un pincel puedo parar el viento, lo siento por ser el extremo del movimiento Y hoy quiero componer pero tengo la cabeza vacía Sé bien que hoy no es mi día, me levanté al mediodía Con las ganas de romper como el verso de una poesía Bebiendo birra caliente pudiendo bajar la fría El mundo es así, redondo sin mucho preángulo En el pasado pensaban todos que era rectángulo Y no lo culpo porque solo miraban de un ángulo Sin saber que la vida se basa en un triángulo Creces, te reproduces y mueres Derroché tanto mi esperma que no sé dónde han parado mis genes Todo es un sistema ecológico, una trivia Remedio para el dolor de cabeza como agua tibia Me miro en el espejo y veo la víctima de una traición Sensación que experimentas cuando estás solo Como yo que he decidido apartarme de lo correcto Porque he visto que lo correcto no es lo perfecto Y yo no soy perfecto, mucho menos un perfeccionista La vida me ha llevado a hacerlo como un trapecista Equilibrándome de un lado al otro para no caerme Agarrándome de unos imaginarios para no derrumbarme Sin salir enceronao entre la espada y la pared Pero siempre con una segunda para responder Sobreviviendo en esta selva de cemento Por saber que mejor viví sabiendo que morí sin saber De esta manera pienso que ya terminé Tengo 28 años y 3 hijos que mantene ¿Cómo lo ves? Oyo, tierra y pala, pete, tulpen Recuérdenme, como Rudy Wilfredo Dillonet Oye, corre conmigo y te aseguro que te va a ir mejor Siendo mi amigo, que mi enemigo Oye, corre conmigo y te aseguro que te va a ir mejor Siendo mi amigo, que mi enemigo Corre conmigo y te aseguro que te va a ir mejor Siendo mi amigo, que mi enemigo Oye, corre conmigo y te aseguro que te va a ir mejor Siendo mi amigo, que mi enemigo X to the 3, to the M to the O Oye, llégale, no hay amigo Amigo es un peso en el bolsillo Dime tú si tú quieres correr conmigo O si no, a ti no está la consecuencia Carolina Erogontola De vuelta al combate mixtape Mr. Raven, produciendo High Walls, otra dimensión EDS Records, Extremo Music Entertainment Vete lo que, x3mo.me Vete lo que, ey Vete lo que, ey Nos queremos amigos traicioneros Amigos que solamente quieren dinero mío Pero no, el amigo mío es Dios Qu indeed lo que sirvíe A sara de nosotros Que ya está preparada Sobren999 Vete lo que sí Cué A sara del acúm Que es una relación Comobagga e Gracias.